¡Que el pasado muera! Buenas noches, Priscilas. Así cientos de fanáticos que se han dado cita aquí en el multicine para ser parte de esta premiere de la película, el estreno mundial de los últimos Jedi de la saga de Star Wars, el octavo capítulo. Vamos a conversar con algunos de ellos, a ver, nos vamos a acercar. ¿Cuál es tu personaje? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo estoy disfrazado de Qui-Gon Jinn, soy parte del club de Star Wars, mi nombre es Mauricio Céspedes, también soy director de la Academia Jedi, y estamos acá en el cine esperando, así contando los minutos para el estreno. Mucha expectativa, ¿no?, de todos los fans. Sí, dos años de expectativa, además de la gente que incluso no conoce mucho de Star Wars, estoy esperando ver el salar, que ya se ha hecho muy famoso, y bueno, los invitamos a todos a que vengan. Vamos a hablar, Priscila, con la presidenta de este Star Fans Club Bolivia. ¿Cómo está? Buenas noches, Doña Soledad Doren. Mucha expectativa de cientos de fanáticos que se han dado cita a este lugar, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenas noches, sí, estamos todos nerviosos esperando hasta el último segundo para que empiece la película. ¿Se habla de que esta película se ha rodado en el salario de Uyuni? Sí, tienen un... ahora ya somos un planeta dentro del universo de Star Wars, que es Crying. Dieter, Dieter Nina, también vicepresidente. ¿Cuál es la expectativa, Dieter? Coméntanos. Bueno, estamos con muchísima expectativa de esta última entrega, de una nueva trilogía, la segunda. Como ya te dijo Soledad, la parte más importante que ahora estamos esperando es que sea filmado en el salario de Uyuni. Tenemos dos personas que han estado amigos del club dentro de un staff médico allá en el salario de Uyuni, que van a estar presentes ahora también, que por motivos de confidencialidad, obviamente ellos no han podido brindar ningún otro dato. Pero obviamente es emocionante ver el salario de Uyuni, gran parte de lo que se ha hecho las tomas allá en una película de esta magnitud de Star Wars. Y como miembros del Star Fan Club Bolivia, pues para nosotros es muy, muy importante eso. Tenemos planeado nosotros viajar allá y hacer algunas otras tomas, ¿no? Además de los trajes, Priscila, trajes de todos los personajes de esta saga, se han dado cita aquí. ¿Podemos apreciar? Si nos explicas, Dieter, el personaje de... Bueno, aquí vamos a ver otros trajes, no sé si pueden enfocar acá. Bueno, nosotros aparte del Star Fan Club Bolivia hemos podido conseguir ahora por primera vez la Rebel Legion, que es uno de los clubes más grandes a nivel mundial. Ya somos parte como Bolivia también de la Rebel Legion, aquí tenemos a la representante oficial, a nuestra oficial superior de la Rebel Legion a nivel mundial, Linda Ramírez, Víctor Coria, parte de lo que somos la Rebel Legion, ¿no? Priscila, ¿qué te parece? Espectacular, querido Rubén. También definitivamente se nota la expectativa, pero no solo de los fans de la película y de la saga, sino de los bolivianos, porque como bien decía la presidenta del Club de Fans, ahora el Salar de Uyuni es parte de esta saga, de esta historia como un planeta, donde se va a llevar adelante una batalla importante y el mundo verá nuestro magnífico Salar. Así que estamos pendientes del estreno, es a medianoche, ¿verdad Rubén? Es así, a la medianoche está previsto el estreno mundial de esto, de los últimos Jedi, la saga, el octavo capítulo, Priscila. Muchísimas gracias Rubén, vamos a volver contigo en cualquier momento, gracias a los fanáticos también del Club de Fans de Star Wars.